Mami, la 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 mami. To el mundo vea extender Unt포 To el mundo empeño Unt buffer Ahora Dale Duro To el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo s Fui... Alla Fui, Mami, weam atabajo, Y un premio hasta abajo. Bien bellaca la maldita, bonitillo y pelado, ni lo mira Feo y tanqueado, se lo tira Chamaquito yo le di un par de veces Ahora no me la rey, no se aparece Mami suéltame lo mío Todo el mundo en la discoteca, no fui matado Mami no estaba, no fui matado Mami no estaba, no fui matado No fui matado No fui matado Mami no estaba, no fui matado Mami no estaba, no fui matado Baila los arosos, baila los arosos Te llegó al mapuso, te desví pa' mucho Baila los arosos, baila los arosos Mi vuelta más poderoso, mi vuelta más poderoso Si la gata vuelve en el impista, favoroso Si la gata vuelve en el impista, vigoroso Si la gata vuelve en el impista, favoroso Mi vuelta más poderoso ¡Suscríbete al canal!